Emily Torres confirma que Mane le montó cachos. Este, pero no, ¿sabes por qué Mane andaba contigo? Y conmigo al mismo tiempo... ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! Bienvenidos, esto es En un clic con más información de tus influencers, celebridades y situaciones en tendencia. Quiero abrir este video agradeciendo a todas las personitas que se están sumando en Insta, pero sobre todo a aquellos que me han mandado información, porque como les he comentado, muchos de los involucrados han salido a opinar, recopilando toda esta información en los videos que salieron esta semana. Así que si quieres conocer la versión de Anisemar, Nicole y lo que dijo Yuzu, puedes scrollear mis videos o esperar al fin de semana a que te los deje con todo y enlace. Adentrándonos en la información, ayer todo mundo quiso lavarse las manos porque la popó ya está salpicando por todas partes y pareciera que nadie está exento. Y es que Miku se enteró de que Mane le puso los cuernos durante sus primeros años de relación, luego de que le llegaran unas capturas de un ex integrante de las cartas de Vincent, siendo confirmado este evento mediante los siguientes posts de la ex novia de este personaje, que aparece en la plataforma de ex con el user de Min, quien según lo mencionado por Vale, en unos días saldrá la joven a relatar lo que pasaba en ese cuarto de ensayo, mientras la banda jugaban a ser músicos. La conversación inicia así. Ojalá Miku no confíe en los de la banda, son exactamente iguales y se acercan para tener posibilidades de salvar su pellejo, porque saben que en cualquier momento todo esto va a salir a la luz. Luego repostea el comentario de Miku y agrega, Wey, se los dije, ojalá Vale no confíe en ellos, podría jurar que esta persona que puso esto fue mi expareja. Lo sé porque yo sabía de estos comentarios, pero no se preocupen, él también tiene miedo que todo se revele. Posteriormente repostea la foto de Yuzu y agrega el siguiente comentario, Estoy a dos de abrir la boca y quemar a los amiguitos de Mane, para que se los lleve entre las patas, pongan dos likes y lo hago, jajaja. Mientras que Miku al ver los siguientes comentarios se fue a colocarle lo siguiente, No manches, escríbeme, ¿cómo que tú supiste de lo de este tuit? O sea que sí me puso los cuernos. Posterior a esto, Miku prende live, narrando las cosas que se ha enterado en el transcurso de esta semana. Como disclaimer, Vale resumió en este en vivo lo que les he compartido estos días, confirmando la veracidad de lo mencionado en mis videos. Ella comienza diciendo que este ex integrante, que se presume es Alex, ha estado tirándole a Mane en sus publicaciones de Facebook. A raíz de que estos mensajes salen a la luz pública, la ex novia de este señor contacta a Miku vía plataforma de ex y le cuenta ciertos detalles que fueron las capturas que vimos anteriormente. Terminó muy mal, en muy mal término con ellos. Entonces se está soltando todo, se está diciendo la verdad, de que por qué no está con ellos, de que también en Canadá cobran impuestos. O sea, está como muy enojado y está publicando cosas en sus redes sociales. Y una de ellas fue de que puso, ya duérmanse o les va a salir con la nariz operada, pues puso y que te pongan el cuerno en tu propia casa. Es lo que la persona le llamó la atención y me lo mandó, ¿no? Y esta persona habló con él y le dijo, pues ¿a quién le puso el cuerno, no? Y él sí le dijo, pues a Miku. A Miku le puso el cuerno. Yo publiqué eso y resulta que me contacta una ex novia. Esa ex novia está en Twitter, pueden ver sus tweets. Si quieren corroborarlo, ahí está el tweet. Yo le di corazón y le contesté. Dijo que estaba esperando este momento o algo así, no sé, que ella sabía cosas. Y yo le dije, ¿cómo que tú sabes? O sea, escríbeme, ¿no? O sea, ¿cómo que tú sabes? Ella fue ex novia. Y ella me escribió. Y me dijo que ella sí sabía. Y me pidió una disculpa. Porque me dijo, yo sabía y no te dije nada. Pero porque yo dije, está muy enamorada, aunque yo le diga no me va a hacer caso, uno. Y dos, pues no me quería meter en problemas que pues no eran míos, ¿no? Y yo le dije, no, pues yo te entiendo. O sea, no, pues no era tu problema. Pues si tú no me dijiste es porque, pues tú pensaste que no tenías que decirme. No pasa nada, ¿no? Vale la pena resaltar que Miku durante esta relación confió en Mane de muchas maneras. Incluso cuando veía actitudes raras en los integrantes de esta banda, asegurando en ese momento que Mane era el único leal con ella. También les digo que los otros güeyes también tenían sus onditas con otras morras, ¿no? O sea, literal, mi ex era el único fiel que yo decía. Cuando se iba a giras y todo, yo tenía plena confianza. Y de hecho yo me acuerdo que una vez se fueron de gira, porque yo podía como contactar a la chava con la que me engañó, ¿no? Pero pues ve tú a saber quién era, porque había entrado. O de viejas a mi casa. Miku también andó en detalles que hoy son eslabones de una larga cadena de amigadatecuenta, narrando cómo Mane no quería que Vale fuera a los conciertos que él ofertaba o a otros que salían con sus amigos, abonando que también sentía una atracción por Anisemar hasta llegar al punto en que predispuso a todo su entorno para que la tacharan de inestable, llegando a revelar detalles íntimos a otras personas para beneficiarse. Que conmigo ya no tenía relaciones, que ya tenía muchos problemas conmigo. Y este... Y que llevábamos tanto tiempo... Después yo me topo a Nicole, le vuelvo a hablar, y me platica eso. ¿Por qué yo supe que es verdad? Porque si era verdad lo que le había dicho. O sea, sí llevábamos ese tiempo sin collar. Entonces, eso se lo dijo a esta chava. Esta chava se lo platicó a Nicole, y Nicole me lo platicó a mí. Y entonces cuando me lo platica a mí Nicole, dije, no me lo sé, ¿verdad? O sea, sí, sí es cierto esto, porque sí llevábamos ese tiempo. Y yo dije, ¿cómo vas a ver Nicole? Si nos dejamos de hablar tantos años, ya apenas nos empezamos a hablar. Y también lo sé, porque ese día llegó de ese concierto y me dijo, me encontré esta morra en el concierto. O sea, cuando un vato te habla de una morra, es porque... O sea, un vato cuando te engaña o cuando te quiere engañar, muchos vatos no lo pueden evitar. O sea, no pueden evitar no decirte. O sea, te la mencionan. ¿Sí me explico? Entonces llegó, y luego luego me mencionó a esa chava. Otro tema que llamó mucho la atención fue el hecho de que estaba rodeado de gente muy intensa, como el ex de Annie Semar, quien se ha dedicado a hablar de ella en múltiples ocasiones. Si desean un video de este tema, déjenlo en los comentarios, porque sí está un poco raro. En fin, este señor en el siguiente TikTok, que ya no está disponible, subió un comentario en el que hablaba de Vale, denotando su nula amistad y falta de tacto. Así que como bien lo dijo Annie en su en vivo, Miku la contactó para avisarle que se cuidará de esta persona, ganándose el agradecimiento y confianza de Annie. Estaba esperando ver tu locura, como él decía, pero no. Y si yo le creí, pues un montón de gente le va a creer porque se hace el mustio, ¿no? Entonces, una vez, yo seguía hablando con mi ex, ya habíamos terminado, y él le preguntó como de una canción de un casi algo, esas, y él escribió, no, ya no se llevaban bien y se notaba, ahí tengo la captura, ya no se llevaban bien y se notaba, y no sé qué. Y yo le llamé a mi ex y le dije, este güey, ¿qué sabe para andar publicando cosas así y andarme mal? Porque todos hablaban como si yo estuviera loca, yo estuviera enferma. Y este, y yo dije, ah, güey, ¿quieres jugar a las perras? ¿Quieres jugar a las perras conmigo? Yo soy muy, me enojo y hablo, ajá, mentiras no digo. Bueno, sí mentí con lo del coche. Bueno, pero mentiras por gente que no me importa, no digo. Mentiras por gente que tengo que hacer quedar bien, igual y sí, ¿no? en su momento ese güey. Y yo le dije, ah, güey, ¿quieres jugar a las perras conmigo? ¿Quieres ponerte a publicar tus comentarios? Pues yo también me puedo poner a publicar. Y puse mi Twitter. Les tengo que contar la historia de un güey que se la pasa hablando de amor, pero que está bien obsesionado con una morra, que habla bien mal de ella y bla, bla. Y era ese güey con Ani. Este güey vio ese tweet y le marcó luego, luego a mi ex. Así, al minuto, le marcó que qué iba a decir yo, que no sé qué, que la ching... Y yo le dije a Alex, pues es que dile que siga jugando. Y él se quiere poner a publicar cosas, yo también me voy a poner a publicar cosas, ¿no? Y aparte, ¿con ese güey qué? O sea, siempre que fue a mi casa, siempre lo traté bien. Siempre fui súper buena anfitriona, siempre ofreciéndole comida, siempre atendiéndolo, para que se pongan a decir de mí cosas. Después, ya cuando sale. Todo esto hay que sumarle las veces que Mane le dio esperanzas a Miku de que regresaran, queriendo sacar beneficio aún de esta relación, publicando algunas canciones en donde la mencionaba o se las dedicaba. Siendo la última postdata, que tampoco está disponible ya en esta plataforma, pero te dejaré el enlace a mi video donde te resumo todo lo que aconteció en ese momento. Mane le dio mensajes diciéndome déjame pedirte perdón, ya estoy redimido. Y yo pensé que iba a ir a hablar conmigo. Y no, nada más era para pedirme permiso para sacar una canción. ¿Por qué para pedirme permiso? Para sacar una canción. Ah, pues miren, más o menos es ese tiempo. Más o menos es ese tiempo. ¿Cuándo sacó la canción? Menos del mes. Menos del mes de habernos separado. Nada más me pidió permiso para sacar la canción. ¿Por qué me pidió permiso? Porque obviamente sabe que yo soy de un temperamento muy... Entonces dijo, no quiero sacar la canción y que se supone para controlarme. Para controlarme me pidió permiso para sacar una canción en mi nombre. ¿Sí me explico? ¿Qué fue a la que yo reaccioné? Pues en ese tiempo ya estaba hablando con la otra. Vale en este live puntualizó que la imagen que él dio de ella la arrastró a tantas cosas desfavorables que en este momento desea saber lo que ocurría a sus espaldas, develando la posibilidad de que Mane estuviera con ella tantos años por lo que representaba como influencer y cuidadora, solucionándole así la vida, dejando sobre la mesa la mitomanía de esta persona con el tema del anillo de compromiso que le dio. Si está loca, déjala. Si está loca, déjala. Punto, consiguete una hecha de cuerda. ¿Pero qué pasa? Era muy cómodo estar conmigo, ¿no? Porque tengo un síndrome de salvadora, tengo una pinche dependencia emocional, me siento mamá. Entonces te soluciono todos tus problemas, te ayudo en todos tus... ¿no? Y te ayudo también económicamente, entonces es muy cómodo estar conmigo. Entonces por eso, pues no me deja. De que me quedé con el anillo. Se están burlando de que me quedé con el anillo. Pues sí. ¿Y saben qué? Lo voy a vender. Lo voy a vender para comprarme un refrigerador, lo voy a vender para comprarme una cámara, lo voy a vender para comprarme un microondas, lo voy a vender. ¿Y saben qué? Voy a ver si es cierto que costaba lo que él me decía que costaba. Porque él decía que costaba carísimo y no sé qué. Es muy mentiroso, muy mitómano. Casi al final del en vivo habla de Emily Torres confirmando que Mane sí fue novio de la chica, queriéndola catapultar como influencer siendo su manager. Pero él ya tuvo dos novias, o sea, y ayer habló la primera novia en un TikTok. Ayer la primera novia hizo un TikTok. La primera novia. Ya no anda con ella. La terminó. ¿Qué dijo la primera novia ayer en ese TikTok? Que él le dijo que cuando yo me enterara que salía con ella, así hizo. Hizo esto. Se iba, yo me iba a poner así. Así hizo. Así hizo la chava en el TikTok. Las manos así. Hizo esto. Que yo me iba a poner así cuando yo me enterara que ellos dos andaban. Y yo de ¿qué? Vete a la... O sea, ni que fueras tan importante. Yo ya conocía a Solecito que está así de rechupete y, o sea, ¿yo por qué me iba a poner así porque tú tuvieras novia? O sea, claro que no. Era una constante en la comunicación. O sea, que hablaba de mí constantemente, que me mencionaba constantemente. Obviamente, mía, ella dice que escuchó como yo le marqué por teléfono o no sé si le marqué a él, pero estábamos hablando por teléfono que yo le estaba gritando. A lo que me quedo pensando, tú y yo nos dejamos de hablar al mes y medio, más o menos. O sea, habíamos terminado una relación de tanto tiempo, tú ya estabas saliendo con alguien y yo todavía seguía rogándote. Ah, y dice que este güey quería ser su manager. Quería ser su manager y manager de todos sus amigos y que le comentó también de que al que queda mal conmigo se le caen las campañas. Eso le dijo. Después de estas declaraciones, Miku coloca el siguiente comentario con la foto de Emily. Mientras la joven sube a sus historias esta imagen de Kirby con la leyenda Yo en estos momentos. Ahora, si nos vamos a explorar los comentarios que Emily emitió durante su live de TikTok, encontramos que no solamente confirmó que sí fue novia de Mane, sino que también le puso los cuernos con Misa, narrando que cuando ellos terminaron, Mane y Misa comenzaron a salir casi de inmediato. De hecho, usuarios aseguraron durante esa transmisión que mientras le daba corazoncito a una, ya lo estaba haciendo con la otra, saltando de una chica a otra. Ay, qué potente empezamos, ¿no? Este, bueno, ya hay poquitos, ¿no? Eh, pues, se puede decir que primero anduvo conmigo y ya después anduvo con ella. Seguro a las ocho no coincidente comentó un video tuyo y a los cuatro días le comentaba a Misa. Pues, denle muchos corazoncitos, por favor, sí, toda niña. Llevaban como un mes saliendo y nosotros, falta referencia, pues, no tenía mucho que habíamos terminado, o sea, menos un mes y ellos ya llevaban como un poquito más de donde salirlo y fue como de, o sea, ¿me entienden? Pero sí, en efecto, no solo fue un shit. La joven también cuenta cómo Mane siempre estaba muy enfocado en la apariencia y hablando mal de Miku e incluso comparándolas. O sea, eso sí de que se fija mucho en el físico y así, y realmente sí, porque siempre era como de, eres muy bonita y eres muy esto y muy aquello y yo como de, ah, pues está bien, o sea, me da igual. Siempre me decía, de no, es que cuando se entere, ustedes ya saben quién, la chica que es el podcast, me dijeron, cuando se entere que estoy saliendo contigo le va a dar un infarto porque tú eres lo que ella siempre quiso ser, delgada y bonita y yo así. Pues a mí me terminaron. Emily también cuenta que el músico la llenaba de detalles lanzándole tanto amor que ella no sabía cómo reaccionar. Cabe recalcar que Emily es una joven de tan solo 22 años que estaba viviendo una experiencia más de vida en donde evidentemente no estaba a la par con este señor para entablar una relación tan formal ya que la joven bromeaba con él llamándolo viejillo, hecho que le molestaba muchísimo a Mane. O sea, no fue la perita en dulce, eso sí, yo era como bastante dura en ese sentido como de... Pero yo veía como que de hecho él siempre decía es que a mí nunca se ha burlado nadie y tú, sí. Y yo. Porque yo le decía viejillo porque puede ser tiene 30 años y yo tengo 22. O sea, para mí ya está. Pues yo lo sentí ya viejito. Entonces yo le decía viejillo. Pero como que me di cuenta que le calaba y entonces pues más le decía y finca mancilla, ¿no? Se topó con el muro la garlina. No, yo no le hablo. O sea, después de que terminamos pues no le hablo. Pero no, yo no le hablo ni de chiste. O sea, fue como que no me... no tuve una grata experiencia. O sea, sí me tenía súper consentida. O sea, súper mimada y súper consentida, ¿no? O sea, consentida bastante. Siento que era más que nada porque era como de este, ¿qué es esto? Y yo así de... Bueno, ¡pum! Sí, fíjense que sí, 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 yo lo sentía así que fue como muy love bombing. Pero si veías cómo era él una pregunta por qué le seguías el rollo a las que hablaban mal... Es que yo no seguía el rollo a las que hablaban malémicos sino yo me defendía porque ya se empezaron a meter conmigo. Solo por un video que yo puse que me gustan tatuados y que me gusta este... que me gustan tatuados y que me gusta que se están de negro. Y no lo decía por él, o sea, genuinamente a mí me gustan mucho los chavos que son tatuados, a mí me gustan mucho... Me gustan mucho los chavos que se visten de negro, como que me llama la atención y así. Yo no lo decía por él y de hecho era un TikTok que yo tenía ahí guardado y dije, ¡ay, bueno, no he grabado nada! Porque para eso, según él, me iba a llevar las redes. O sea, al final dice que su relación nació de una noche de fiesta en la que Mane estuvo contando de su ruptura con Miku, acercándose Emily a él para enterarse del chisme de ahí que comenzaron a salir. Hasta este punto, las cartas de Vincent lanzaron el siguiente comunicado que dice lo siguiente. Hace unos días se hicieron algunas especulaciones que involucran a miembros de la banda. La alineación actual de cartas de Vincent se deslinda y niega cualquier responsabilidad económica hacia los involucrados. Esta banda se sostiene de sus propios ingresos y negamos categóricamente cualquier señalamiento económico de un tercero que no pertenezca a esta agrupación. Con relación a los entredichos que se están diciendo en redes sociales sobre el ingreso a la sala de ensayo de personas ajenas a la banda, cabe recalcar que todo esto es falso. También Lev puso un comunicado en sus historias asegurando que no está de acuerdo con los comentarios que su esposa Yuzu compartió respecto a Miku mientras Anisemar está siendo invitada posiblemente al podcast de un tal Fredo derivado de este arco. Este, pues hay un podcast ¿no? Y en este podcast me acaban como de invitar a hablar de mis exrelaciones tóxicas. Se ve interesante pero me da miedo. Cuéntanos en los comentarios tú qué opinas al respecto. No olvides dejarnos un like y seguir este canal así como el de los involucrados en este video. Y se empezó a hacer a juntar con mis amigos y se empezó a hacer amigo de mis amigos y después como que tipo manager este entonces ya nos llevaba que a convenciones que acá que aquello entonces de la gente que me rodeaba y que eran mis amigos pues empezó a ser amigo y me dijo este no el que tiene problemas conmigo se le pierden sus campañas así ¿no? Yo soy Mali y esto fue En un click nos vemos